Participando de esta tercera edición de Luna Sur, muy orgullosos porque confluyen distintos eventos en los cuales creemos que estamos reflejando la intencionalidad de este proyecto político que lleva adelante también el Inca y en este caso Luna Sur aporta su granito de arena en lo que tiene que ver la integración regional. Creemos que es muy importante el festival, tanto para lo que es la consolidación de un espacio cultural que refleje la diversidad de esta región en la que, como dice Cristina, cada vez más sus dirigentes se parecen a sus pueblos y también sus contenidos culturales se parecen a sus pueblos. Creemos que la gran afluencia de materiales que han enviado los distintos países participantes de la región también destaca la importancia que va tomando este festival año a año. También estamos, como te decía, confluyendo en un encuentro de comunicación audiovisual que se hace en el marco también del Festival Luna Sur, también aquí en la ciudad de San Juan donde participa San Luis y también Mendoza y que también tiene la intención de llevar todas estas herramientas que el Estado Nacional, AFCA, Inca, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación y está también el Ministerio de Cultura aportando sus herramientas para la construcción de un mapa más federal a la hora de que los contenidos también que esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual propone, este marco legal que estamos llenando con la participación de un montón de compatriotas que día a día encuentran más canales y más apoyos de fomento, tanto en particular el Inca con sus concursos que actualmente están abiertos, a los cuales también invitamos a todos a presentar sus proyectos que están cerrando a fin de mes, regionaliza también la producción de contenidos y muestra también las particularidades y los rasgos de cada uno de los rincones de nuestro pueblo. Creemos también que el nivel de registro del empleo que tiene el sector audiovisual es un dato a tener en cuenta porque aporta también mucho a lo que es el Producto Bruto Nacional, no solamente bienes culturales que dan un sentido de identidad a nuestro país y que reflejan esto que el espíritu de la ley lleva adelante, que es que cada uno tenga su voz, que cada uno tenga su canal de expresión y que cada uno tenga sus pantallas, sino también estamos aportando al crecimiento económico del país, que es lo que sostiene a fin de cuentas también la producción audiovisual. Creemos que el Festival de UNASUR, el Encuentro de Comunicación Audiovisual Regional, son dos eventos de los cuales estamos muy orgullosos y para mí particularmente estar acá en San Juan en esta fecha, con las formaciones que están llevando adelante también las organizaciones sociales y políticas, la verdad que completa un círculo del cual estamos muy orgullosos del Inca, del Afka, principalmente que venimos empujando estos encuentros desde hace ya más de... esta es la cuarta edición que vamos a hacer en Mar del Plata y que va a confluir con la presencia de todas las regiones en las que fuimos haciendo los encuentros de comunicación audiovisual. ¡Gracias!